ese pobre diablo lleva diez minutos desesperado ha perdido a sus amigos ha perdido su tren y ahora mismo está con lo puesto en venecia mestre sus gestos de desespera la madre que sus gestos sus gestos de desesperación solo pueden indicar un posible suicidio en breve momento dónde está saltar a la vía cuando se ha encontrado sí que tonto